El juez dictaminó que no estaba involucrado. Ya. ¿Cómo pudo permitir que este hombre saliera tranquilamente, señor fiscal? Dígame cómo es posible eso. Cesur, basta. El juicio se realizó adentro, señor Cesur. No hace falta gritar en el pasillo. ¿Pero cómo pudieron creerle? Respóndame, fiscal. ¿Usted le cree? Por culpa de Rizal, perdí todo, incluso mi empleo. Esa noche, no me pude detener cuando atrapé al hombre que arruinó la vida de tantas niñas. No se veía arrepentido. Ni lo probó con el asesinato que cometió en prisión. Después de un tiempo, lo iban a volver a liberar. El caso no fue cerrado. Pero, Kurludag, está libre. No puede ser. Prevaleció la justicia. No. Fue Adalet quien logró sacarlo de prisión. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Decide, vámonos ahora. Espera, quiero ver. ¡Que viva la justicia! ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo organizó? Obviamente fue él el organizador de esto. Finalmente se hizo justicia. La verdad fue revelada. Amigos, cuando llegué aquí, este lugar era solo tierra, polvo, ramas y piedras. Pero yo prometí convertir este lugar inhóspito en un paraíso y les cumplí con creces. Una promesa es aún más valiosa que el mayor juramento. El perdón es la mayor venganza. Aunque a mí ya no me gusta la venganza, pero sí puedo aceptar el perdón. Y también creo en los que se arrepienten. Y aquí nos gusta estar a mano, así que esto se resolverá. Claro que se resolverá. Se resolverá, Dendaroglu, por supuesto. Gracias, 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 gracias a todos. ¿Nos vamos ahora? Yo... No, yo creo que iré a ver a Rifat. Suhan, nos vemos. Dime, ¿qué pasó? ¿El señor Taxin no perdonó a Khan? Si necesitamos el perdón de Taxin con Rudak, entonces estamos perdidos. Khan apuntó a mi padre con un arma. Y casi lo mató. Pero lo dejaron en libertad. Tal como se surguería. ¿Hay algo que quieras decirme? No te agradaba al fiscal anterior. Pero el nuevo no es tan objetivo como debería. Se molestó porque mi padre no se quedó en prisión. No puedo creerlo. ¿Acaso piensas que toda esa tontería fue real? Lo creo. Lo creo. Sé que querías que todo fuera al revés. Pero no fue así. Mi padre es inocente. Suhan, apostaría todo lo que es valioso para mí a que luego de que arrestaron a tu padre, armaron todo este truco. Escondió a ese tipo propósito. Y cuando lo arrestaron por orden del fiscal, les entregó a Mutlu para que cargue con su culpa. Pero te equivocaste, ¿no? Fue como lo ideaste en tu mente, ¿entiendes? Mi padre no tiene nada que ver con esto. El hombre confesó y pagará por su crimen. ¿Por qué crees que confesó? ¿Por qué de repente, de alguna manera, se escapó y arrestaron a tu padre? Supuestamente puede matar sin siquiera parpadear. ¿Y confesó solo porque siente culpa? ¿Así fue? Contéstame, Suhan. Este odio te convierte en otra persona. Ni siquiera puedo reconocerte. Ya para con eso, por favor. No sigas engañada. Tienes que despertar. Date cuenta de las personas que te rodean. Abre los ojos. Cesur, está bien. Suficiente. Vámonos. Sé que tú también lo sabes. Lo sabes tal como yo, pero no puedes aceptarlo. Pero me creerás. Algún día lo harás. Vamos, Kemal. ¿Quieres compañía? No, gracias. ¡Entrecemos con lo que ha hecho por nosotros! ¡El pueblo no sería nada sin usted! ¡Eso es policía! ¿Volverás a Estambul? ¿Cesur? ¿Volverás a Estambul? Estoy muy cansada, pero sí, debo volver. ¿Qué tal si cenamos? Vamos. Te enviaré a casa con un chofer después. Y así no tendrás que conducir. Volverás sana y salva. Es una oferta muy tentadora. ¿Está bien? Excelente, yo conduzco. Es tan terco, ¿verdad? Cada vez que no consigue lo que quiere, entonces se convierte en otro. Tu padre murió dos veces. Con una sola frase. Escribió toda una historia en su cabeza. Que lo mataron y lo arrojaron. ¿Cómo no acepta que su padre se suicidó? Inventó una gran historia. Incluso casi me convenció. ¿Y si la historia es real? No lo es. ¿Y si nos detenemos en esa pizzería? ¿Tenemos pizza esta noche? ¿Qué dicen? Sin ofender, pero si yo hubiese pasado por lo mismo, actuaría del mismo modo. No te pregunté lo que harías. Discúlpame. Igual tenemos demasiada comida en casa. Adiós a la pisa. Da igual. Dios no lo haría. Suha. 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 Hubieran visto la cara que puso cuando oyó la decisión del juez. Se veía así, como un pez con ojos desorbitados. Y se sorprenderá aún más. Mucho, mucho. Sí, es que el tonto aún no me conoce. ¿Quién cree que es para enviar a Taksim Korludaj a prisión? Pero todavía no lo arrestan y el caso continúa. Temo que estén buscando el modo de vengarse. De acuerdo, de acuerdo. Ya basta. Deja eso ahí. Salih, aquí está todo bien. Vayan a cenar ustedes. Sí, señor. Adalet se ocupará del resto. Vayan. La carne no debería estar mucho tiempo en el fuego. Debe servirse en diez minutos o quedará seca. Yo me encargo, Reyhan. Buen provecho. Todavía no aprendes que frente a ellos debes quedarte callada. Discúlpame. Ni en presencia de Korhan o Yahide debes hablar. Por cierto, Korhan, ¿dónde está? El vaquero desnudo debe estar pidiendo disculpas. Mira aquí, mira. Eso. Es el mismo. ¿También están detrás de esas pinturas? Sí, está. Están las pinturas de tu abuelo. Lo vi hoy. Escucha, Yahide. Si hablas de esto, nos causarás graves problemas. Te lo ruego, por favor, dame eso. No, cariño. Yo la guardaré. Si intentas hacerme enojar otra vez, entonces toda la familia sabrá de esta carta. ¿Ah? ¿Tú estás chantajeándome? ¿Aprendiste de Ulia? Ay, no vuelvas a decir el nombre de esa mujer nunca más. Esto se queda conmigo. Será mejor que me trates bien. Tampoco importa tanto. Ay, ¿y por qué la ocultabas? Porque mi madre lo hizo. Lo hice por ella. Bien, ahora yo la guardaré. Está más segura conmigo, no soy una borracha. No te atrevas, no te atrevas. Me la llevo. ¿Así que consiguieron una banda? Sí. Gracias al señor Sucru. Le pregunté si podía enviar a la del ayuntamiento y la envió. Quiere decir que aún tienes poder. Bueno. No pongas esa cara a Dalet. Ya me aburrí lo suficiente todo el día en prisión. No entiendo, soy la única preocupada por esto. El caso aún no se cierra y Sucru abrirá esa tumba. Sí, pero han pasado 30 años, mujer. Solo habrá unos cuantos huesos. No quiero decepcionarlo, pero con la tecnología de hoy se pueden conseguir los resultados que uno quiera. ¿Qué haremos entonces? Si intentamos hacer algo con la tumba ahora, sabrán que hay algo extraño. Sí, esa noche solamente se disparó un arma. Y estaba en manos de Rizá. Sí, claro. Asesinó al director del orfanato. Y luego asesinó a ese hombre. Después lanzó el auto por ese barranco y sin ayuda, ¿no es verdad? Él lo hizo. Puedes pensar mejores hipótesis en tu habitación, querida. Puedes mejorar la verdad. Que disfruten la cena. ¡Ah! ¡Suegro! Disculpe, llegamos tarde. ¿De qué nos perdimos? Se perdieron muchas cosas, pero llegaron justo para la cena. Ve a Dalet, sírvele a mi nuera. Está delicioso. ¿Por qué no esperas a que Jesús regrese? Si te marchas sin que él se entere, es como si lo abandonaras, Suhan. No me mires así. La última vez que te fuiste por solo unos días, fui testigo de cómo Jesús sufría por ti. Tarde o temprano todo esto se va a solucionar, pero ustedes acabarán sufriendo. Que todo esto se solucione es lo único importante. Amiga, no pongas tanta distancia entre ustedes. Ahora es diferente. Necesitamos esa distancia. Muy bien, vete. Si de verdad crees que es lo mejor... Espero poder salir sin que ella me vea. Demasiado tarde. Cariño, si vas donde Cezur, llévame contigo, por favor. No, no voy donde Cezur, pero él volverá muy pronto a casa. Ay, le tengo que pedir a Kemal que ponga clavos en todas las puertas y ventanas de esta casa. No quiero que salgan todo el tiempo. No me gusta para nada. Quiero que se queden aquí conmigo. Usted es lo más hermoso de esta casa, mamá Fujian. ¿Mamá Fujian, dices? Es muy dulce. Me gusta mucho. Le quiero muchísimo. Algo cambió en esta casa, ¿verdad? Yo puedo sentirlo. Tengo que irme. ¡Ah! Estoy enojada. No te despidas, no quiero que te vayas. No pudimos caminar mucho hoy. Tal vez por eso no está de buen humor. Sí. Hacía frío, no pudimos pasear mucho y tuvimos que volver. Da lo mismo. Porque le diremos a Kemal que nos lleve a pasear en auto mañana. ¿Eh? ¿Iras a Nisantacio o a la casa de cristal? Sí, Shirin me habló sobre ella. Cada vez que alguien nos lastima, también lastimamos a otros. Discúlpame. No tienes por qué hacerlo. Solo intento comprender, pero... Da igual. Ve con cuidado. ¿Pero qué? Es tan difícil encontrar a la persona indicada, pero ustedes se encontraron a pesar de las dificultades. Esto es tan difícil que... deberían protegerse. Pero... no solo por su amor, sino también por cuidar del bien. No permitas que triunfe el mal, Suhan. Me refiero a la situación. No hablo de personas. Es injusto... que dejen... que un amor tan puro se termine. Sí, mezclé todo, pero... tú entiendes. Entiendo. Te lo agradezco. Escríbeme cuando llegue, ¿sí? Lo haré. Escríbete. ¿No se los dije? Rifat no es de los que se rinde. Saldrá de esta. Él es muy fuerte. Se sanará. Ahora piensa en esto. Piensa en lo que tuvimos que pasar estos últimos dos días, Khan. Sí, está bien, lo haré. Te lo agradezco, Cezur. No sabes cuánto. Tenemos autorización. La exhumación será el viernes. Sí, adelante. Cerré con llave. Hola, señor fiscal. Me enteré de que se está quedando aquí por casualidad. Quería saludarlo. Aquí estoy, ¿pasa algo? Bueno, en realidad, le quería preguntar si le gustaría beber un café conmigo y hablar. No, no puedo. Escuche, yo viví en la casa de Tag Zinkorludag. Me enteré de detalles muy importantes. Detalles que le puedo entregar. Bien por usted. Me los dará cuando vaya a declarar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se lo agradezco a ellos. ¿Se encuentra bien? No lo sé. Creo que me lastimé el tobillo. Me duele mucho. ¿Puedes ayudarme? Claro, llamaré a un médico. No, mi habitación está justo ahí. Solo ayúdame a levantarme. Bien, apóyese en mi brazo. Ya está. La llevaré a su habitación. Muchas gracias. Ay, me duele mucho. Espera. Espera. Muchas gracias. ¿Ya habías venido aquí? Así es. Vino una vez con Césur. Supongo que no hallaré nada que no hayas hecho con él. No lo sé, tú dime. Investigaste sobre mí, deberías saber. Manu, no hice esa investigación para molestarte. Querías lastimarlo a él. Así es. Sabes que no me agrada, Césur. Y no me puedes culpar por eso. Desde el día en que él llegó a este pueblo, se dedicó a arruinar mi vida. ¿Y quieres usarme para vengarte, cierto? Todo hombre querría que lo amaran tanto como tú amas a Césur. Por supuesto, no puedo esperar eso de ti. Al menos, por ahora. Por el amor que le tengo a Césur me conociste. Y yo te conocí a ti por tu odio hacia él. Es cierto. Manu. Solo necesito que me des la oportunidad para conocernos mejor. Eso es todo lo que te pido. Hacerle daño a Césur me es imposible. Jamás me pidas una cosa así. De acuerdo. Y siempre seremos honestos. El uno con el otro. Como digas. Entonces. Por un nuevo comienzo. ¿Aún no atrapan a tu compañero? Gracias. ¿Por qué me estás preguntando por él? Porque él solo hablaba contigo. Shh. Amigo, no lo menciones. Si dices una sola palabra, van a acabarme. Tienes razón. Aún no hay novedades sobre el accidente en cadena. ¿También eres de Corlutag? ¿Cómo sabes? Adalet Zoyoslo. ¿La conoces? Adalet Corlutag querrás decir. Daxin Corlutag ahora es su esposo. Qué estúpido. Luego de estar en prisión tantos años, huyó justo antes de ser liberado. ¿Qué te parece? ¿Qué? Tendrá sus razones. Mira, ahí está Corlutag. Corlutag. Craghan el Darón, Hacienda Corlutag. ¿Encontraste lo que buscabas? Cragman el Darón. Cragman el Darón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora tendrás un largo viaje. ¿Se te ocurre una mejor idea? ¿No? Está bien. Solo quería probar suerte. Te pediré un taxi. No, no es necesario. Muchas gracias. Me gustaría caminar. Mejor tomaré uno en la calle. Muy bien. Entonces, te agradezco por la cena. Y yo te agradezco a ti por aceptarla. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. 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 Llamé al señor Daxin para solicitarle ayuda. Pero se negó a hacerlo. ¡Mentira! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Mentira! Son una banda de criminales. Eso no lo permitiré. Retírese. Están intentando sacar a Taxin Kornudak de prisión. Le pido que no les crea su señoría. Por favor, se lo ruego. Acabaré contigo, Taxin Kornudak. ¿Me escuchaste? Acabaré contigo. Te encerraré en prisión durante el resto de tu vida. Como que me llamo Cezura Lemdaroglu. Así que tomó todo y se fue otra vez. Así es. No se llevó muchas cosas. Pensé que lo sabía, Cezur. No, no sabía. No me dijo nada. No tenemos ni un segundo de paz, Kemal. De acuerdo. Solo tomó su computadora y se fue. Entiendo, Kemal. Pero hablarás con ella, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Sí, Kemal. Hablamos mañana. Suerte. Está bien que descanses, amigo. Cuida bien de Rifat. Gracias, mi amor. A menos que el problema entre Taxin Kornudak y Cezur se resuelva, no podrán estar en paz. Pero Suhan también debería ponerte su parte. ¿Qué puede hacer, Kemal? Si se queda aquí, ¿van a discutir? Lo mejor que pueden hacer es separarse. Por un tiempo al menos hasta que las cosas se aclaren. ¿Aún confías en nosotros? Te agradezco por haber aceptado mi amor por ti a pesar de todos los problemas. Suhan Alemdaroglu. Ahora confía en nosotros. ¿Qué tal, señora Meriván? Lo siento, sé que me ha llamado varias veces. No soy yo la que lo siente, Cezur. Intenté contactarme muchas veces, pero no tuve éxito. Espero que no sea muy tarde. No, no, no. No se preocupe, dígame. Cezur, hoy logré enterarme de que hay una carta que hará que Taxin Kornudak vaya a prisión. Corhan la tiene, me lo dijo él por casualidad. ¿Cómo? ¿Hay otra carta? Entonces Rizal... Rizal me escribió otra carta. No, escucha. Corhan tiene guardada esa carta en su caja fuerte. Y cuando se enteró de que arrestaron a su padre, creyó que fue por esa carta y no la encontró por ninguna parte. Revisó las grabaciones de la cámara de seguridad y finalmente llegó a la conclusión de que la había tomado Yajide. ¿Y? Y cuando se fue, solicité revisar las grabaciones con ayuda de un experto. Busqué la carta y pedí que ampliara la imagen. Logré descubrir un sello de la familia Karajasanoglu en ella, pero es solo una parte del texto. Pero señora Miriván, ¿por qué no me contó sobre esto antes? Cesur, te llamé por teléfono y te envié mensajes. No pude contactarme. Incluso te envié una foto. Revisa tus mensajes. No sabe cómo se lo agradezco, señora Miriván. Revisaré apenas corte. Le doy mi palabra, se lo aseguro. Llámame después. Señor Cesur, mi padre abrió los ojos. ¿Despertó Rifat? Señor Rifat, ¿cómo se siente? Dije papá y sonrió, lo vi. ¿Me escuchas, amigo? ¿Rifat? Es una buena señal. Él se recuperará rápidamente. Eso espero. Que Dios lo bendiga, doctor. ¿Podemos quedarnos con él? Sí, por supuesto. Pero tendrán que irse si la enfermera se los pide. Papá, escucha. Estamos contigo. Rifat, escúchame. Tengo algo que contarte. Estamos con suerte otra vez. Te pondrás mejor. Ya vas a ver. Y pronto saldrás de aquí. ¿Le gustaría que le traiga el desayuno o irá a la cafetería? No lo sé. No lo sé. Es posible que salga. ¡Ya basta! ¡Aléjate! ¿Qué pasa? No sé. Eres una basura. ¿Qué diablos crees? ¿Qué estás haciendo? Pero tú gritaste. ¡Lárgate de una vez! ¿Qué pasa aquí? Señorita, no puedo hacer lo que me está pidiendo. Escucha. Lo harás una vez en tu vida. Obtendrás el dinero que ganas en un año. Y renunciarás mañana. Copia todo. Aquí, por favor. Solo porque conversamos un poco. ¿Tengo que aceptar que hagas lo que quieras conmigo? ¡Desgraciado! Es que pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Basta, calma. ¿Qué ocurrió? Vino a mi puerta e intentó entrar por la fuerza. Pero todo fue un malentendido. Creí que teníamos algo, pero me equivoqué, señor. ¿Tú te hospedas en este hotel? Así es. Lo que pasa es que fui a beber algo al bar y... hablé con la señorita. Creí que me había invitado a su habitación. ¿Qué? ¡No te invité a mi habitación! ¡Me estás mintiendo, desgraciado! Señor, yo nunca lo invité. De acuerdo. Hoy es suficiente. Puede denunciarlo a la gerencia del hotel o podemos llamar a la policía. No, no. Él trabaja para Taxin Corludag. Estoy segura de que él lo envió aquí. Estoy segura... ¿Acaso estás demente? ¡Tú me invitaste a pasar! ¡Cállate, imbécil! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¿Hará una denuncia? ¿Sabes quién es este hombre? ¿Sabes quién es, tonto? Este hombre es el fiscal del pueblo. Fiscal, le juro que no estoy mintiendo. Yo... ¿Qué hiciste? Que estaba sola, ¿cierto? Lo juro. No hice nada. Ella me invitó a pasar. Respóndame, ¿lo va a denunciar o no? ¿Y eso de qué me sirve? ¿A cuál de todos voy a denunciar? Fiscal, se aparecen por todas partes. Muy bien. Te irás en este momento. Y no quiero volver a verte. ¿Estamos? Está bien. Vete, animal. Cierto. ¿Qué están mirando? ¿Ah? ¿Soy un payaso, acaso? Maldita sea. ¿Creen que doy un espectáculo? Mejor olvídelo. Claro, decirlo es sencillo. Le pregunté sería la denuncia y lo dejó ir. Bien, gracias, gracias, fiscal. Tiene razón, será mejor que lo olvide. Además, él ya se fue. Lamento causarle problemas. Y gracias por su ayuda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nunca más nos hospedaré en este hotel. ¿Cómo te fue? Lo hice. ¿Seguro? Sí, claro. Lárgate de aquí antes de que alguien te descubra. Está bien. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Uria Yildirim o tal vez Aize? Dime, ¿cuál es el nombre que usas cuando trabajas? Cualquiera en que lo ayudo. Ven conmigo, tenemos que conversar. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quieres librarte de tus problemas? ¿Y de quiénes te persiguen? ¿Hola? Buen trabajo. Bueno, cumplí mi promesa, señor Mehmet. Espero que cumpla la suya. Si encuentran algo en esa computadora que podamos usar en contra del fiscal, podrás pedirme lo que tú quieras. Ah, pero a mí eso no me interesa. Hice lo que usted quería. Tag 5 Ludag estará muy feliz. Esto te salvará, créeme. Ya veremos. Espero que sí. Hasta luego. Esperanos. Esperanos. ECONOL ¡Gracias! ¡Gracias!